Buenos días, vamos a empezar con los parroquiales. Bienvenidos, les repito, muchas gracias por su puntualidad. Hay que ser un poco empáticos con quienes vienen detrás de nosotros y darles un momento para que puedan accesar. Ya me conocen, soy Sergio Preciado y les recuerdo que las sesiones están siendo grabadas. Hemos estado platicando de atraer compradores, buscar el perfil, determinarlo sea por su edad, por su profesión, por su ubicación geográfica y hacer publicidad asertiva para atraerlos. Adicional a los leads que recibimos. Comentaba la vez pasada un tema de que hay un primer acercamiento para hacer un contacto y ya no existir la posibilidad. Me dan una, digamos, segunda asignación, le dan otra segunda oportunidad de vida lead y me lo asignan. Algunos de ustedes están bajo este esquema. Pero bueno, independientemente de las, eh, de, 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 en qué momento o cómo recibo el lead, la base de todo es que yo provoque en la emisión de prospectos compradores. Al final, eh, como consejeros inmobiliarios, como consultor, el resultado final de mi, de todo mi trabajo, de todo lo que has hecho, eh, buscando el perfil, haciendo estadísticas, llevando estadísticas de tus propios resultados, creando publicidades, probando horarios, siguiendo consejos de lo que nos dicen las estadísticas, probando de, de todo eso que haces, tus tiempos personales, eh, un lead no tiene palabra, un lead puede llegar en medio de una comida familiar. Y sabemos que es prioridad porque esa comida se da gracias a que estoy trabajando y estoy generando. Entonces, pues, es prioritario. Entonces, eh, entendemos que la carrera contra atender un lead es el primero que llegue, el primero que le dé atención y el primero que le dé todo lo que hemos platicado como servicio, es el que va a obtener resultados. Tratando de, de no, eh, en encapsularnos en ser vendedores de, de departamentos, trabajamos mucho entre nosotros mismos con el tema neurológico de servicio. Si vendo servicios, si le vendo beneficios a la persona, voy a lograr un cierre, pero no me debo concentrar en el cierre. Eh, después de los, los, los eventos que hemos tenido, claramente estoy convencido que es momento de hablar literalmente de lo que son las ventas. ¿Cómo, eh, me desarrollo yo para vender? Todos, en todo momento, con nuestra familia, con nuestros amigos, en, en los clubes, donde estemos, en cualquier momento estamos vendiendo algo. Incluso, si estás haciendo un deporte, puede ser incluso tenis, tú contra otra persona, pero si hablamos de un deporte de más miembros, básquetbol, voleibol, béisbol, fútbol, eh, fútbol americano, lo que tú quieras, lo primero que tienes que venderle a tu contrincante es que tú puedes. Si tú entras tímido a, a un, a un, a una confrontación, pues, estás empoderando a la otra parte, y de alguna manera te estás derrotando de antemano. Entonces, tenemos que tener muy claro que cada, cada paso, cada actividad que hacemos algo, algo estamos vendiendo. El mejor lugar, la mejor mesa en un restaurante, que vean que soy una persona eh, tranquila, educada, si es un tema de, de más, no sé, estruendoso, pues, que vean que soy una persona divertida y y sensata, en fin, pero en todo momento tenemos que, no tenemos. Eh, inconscientemente y de manera muy consciente, estamos vendiendo algo. Cuando estamos negociando con nuestros hijos, cuando estamos eh, con la pareja, cuando estamos eh, adquiriendo algo, en todo momento estamos vendiendo personalidad, presencia, servicios. Entonces, el punto es que tengamos muy claro que cuando estamos con un prospecto, la venta, el cierre, lo hemos dicho en todos los cursos, es una consecuencia, no un objetivo. Pero cada paso que das, cada paso desde la primer llamada que le hace, le estás vendiendo algo, le estás vendiendo que si te importa, que si te interesa, que si quieres saber qué ocupa él para saber qué le puedes dar tú a él. Entonces, si bien, el, como tal, mi objetivo no es la venta, debo estar consciente que para que la consecuencia de la venta final de un, eh, de una unidad se concrete, es porque todo, cada punto que le he ido vendido, vendiendo anteriormente, se ha cumplido. Realmente me ha comprado en mi profesionalismo, mi conocimiento, eh, mi, mi disponibilidad. Perdón. Al servicio del cártel inmobiliario. Ok, nadie oye nada. Entonces, este, es esta parte de ir caminando con él en conciencia de que él, si él deja de comprarme uno de esos productos, se rompió la cadena. Y ni siquiera sé en qué momento se decepcionó de mí, o se sintió incómodo, o se sintió invadido. Ya no sé, eh, porque no estuve consciente de que cada evento él debe comprarme. Profesionalismo, les repito, mi presencia, mi empatía, mi humanidad, mi interés por él, eh, lo que, lo que, todo aquello que a él le vaya dando algo, son las cosas que él me está comprando a mí. Entonces, el, el objetivo del curso es realmente cómo llego yo a, a no ser un vendedor que quiere imponer su producto. Realmente no le estoy vendiendo al, al, a la persona en el primer contacto como tal, un departamento. Yo le estoy vendiendo primero seguridad, después certeza, después confianza, después empatía, soluciones. Cuando yo le empiezo a vender cada una de estas cosas y él me compra, la consecuencia es la venta de una unidad. Los escucho, preguntas, observaciones, comentarios, los escucho y los leo, por favor. Venga, están muy callados, adelante, los escucho. ¿Cómo, cómo manejas tu conciencia de que cada cosa que has, cada evento de tu, de tu día a día, tu evento cotidiano, cómo, eh, dónde, dónde te das cuenta que al final lo que parece ser un proceso normal, la realidad es que estás vendiendo algo? ¿Alguien? ¿Por qué tan serios? Ok, Monique. Dice Monique que estamos pensando. Adelante, Ramiro, y gracias. Bueno, eh, nada más, vas a esperar a que profundices un poco más, pero lo que estás diciendo es muy cierto. Hay algo que es la práctica del mindfulness, que se llama presencia plena, que nos ayuda a estar todo el tiempo presentes en nosotros, y eso nos ayuda mucho con los clientes a estar presiendo, a estar presente en lo que me dice el cliente, y empieza desde que me dice su nombre, y yo tomo nota de él, para que el cliente sienta, lo más importante para todos nosotros siempre es nuestro nombre. Entonces, ayudarnos a estar presentes, memorizar fácilmente su nombre, sin necesidad de tener que repetirlo una segunda vez. Desde ahí viene la, la, lo que llamas estar presente, ¿no? Desde ahí inicia la, la compra. Adelante, es cuanto. Guau, 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 que interesante, Ramiro. Eh, y ojo con lo que nos acaba de decir, Ramiro, porque resume todo, todo lo que debe ser mi trabajo, el resultado integral de mi trabajo. La presencia plena es lo que en mercadotecnia se reconoce como el top of mind. Si yo ahorita te digo, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes presentan la, una unidad diciendo, esta tiene jacuzzi? ¿Saben que jacuzzi es una marca? No un producto, no, no un, no un objeto. Jacuzzi es una marca. Si los, si los, las tinas de hidromasaje que tienes no, no son marca jacuzzi, no puedes ofrecer un jacuzzi. El rímel, el rímel, no, en lo que usan las señoritas, casi nadie se lee. Muchos identificamos el jacuzzi como el jacuzzi, como el latino hidromasaje, es una marca. El, la, la, el maquillaje que utilizan las señoritas para las pestañas, que es el rímel, el rímel es una marca, no un producto. ¿Qué les puedo decir de los Kleenex? ¿Qué les puedo decir de la Coca-Cola? ¿Qué les puedo decir del pan vivo? Y no son, no son publicidad, realmente son productos que tienen presencia plena en nuestra esencia. Aquí la pregunta es, ¿ellos tienen presencia plena de nosotros? Sí, y lo vemos en la variedad de, que hacen este, máscara de pestañas, gracias Eli, la máscara de pestañas que reconocemos como rímel, no es rímel, el rímel es una marca. Entonces, ¿cómo sabemos que todos estos productos tienen una presencia plena de nosotros? Porque están al día en lo que la gente consume, y de repente te sacan una Coca cero, y de repente una Coca cero light, y de repente una Coca que es de un litro y medio, pero te la venden en un litro para que ya no te duela gastar un litro, y después ya te mantuvieron el precio de un litro trescientos, en fin. Pero es la manera en la que ellos nos tienen presente. Y que los, lo que nos decías, ese es el enfoque, eso, y esa parte es súper interesante. La presencia plena, cuando nosotros hacemos nuestro marketing digital, nuestra publicidad, nuestros posteos en redes, tiene como tal convertirnos en un jacuzzi, que cuando la gente piensa en su casa de descanso, en crecer su patrimonio, en inversión, en crecimiento patrimonial, automáticamente piensa en mí. De eso dilo tú desde ti, ¿de acuerdo? Que piensa en mí. Quiere, ya se convenció de que los rendimientos del banco no son tantos, Sergio, este, Celia, Beli, y que automáticamente le vengan a las palabras las personas que le han dejado presencia plena. Y son cosas tan complejas o sencillas como el tenerlo, el hacer, el hacer evidente que estamos presentes. Beli, ¿quieres agregar algo? No, 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 gracias. Ok, perdón. Entonces, cosas tan simples y complejas. Y fíjense que esto que les voy a comentar incluso llevó a discusiones, ¿eh? Tú no puedes decirle a la mascota de una persona, qué bonito está tu perro, qué bonito perro, qué bonito gato. Uy, olvídate. Le puedes decir qué bonito niño, ¿eh? Ah, qué niña tan bonita. Es válido, pero jamás le digas perro a un perro. Pregunta cómo se llama. Y si tú te aprendes el nombre de esa mascota, y cuando lo ves le preguntas, ay, ¿cómo está Sasha? Por inventar el nombre. ¿Cómo está Firulais? Porque ya ahora, qué bonito bebé, gracias, Celia. Ya ahora las mascotas tienen nombres de humanos y los humanos tenemos nombres de mascotas, ¿no? Pero bueno. Entonces, el, el, cuando, cuando tú ya tienes el nombre de, de, de la, de la, de su, 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 su perrijo, y tú lo vuelves a ver y le dices, sí, ¿cómo está Firulais? Cuéntame bien. Uy, él, él sabe que tienes presencia plena de él, sin que se lo explique tan perfectamente como nos lo explicaste en su momento. Automáticamente, él percibe, la presencia plena no debe, no debe ser cantada, o no debe ser, eh, eh, a tu, de palabra, debe ser emocional, sentida, que él tenga claro que lo tienes presente, que te es importante. Eh, eh, hiciste una llamada con él, te comentó que iba a volar, que iba a viajar por carretera, que quería conocer, que quería una reunión, que iba a tener una reunión muy importante con su socio mañana, entonces para el, el jueves podemos tener una sesión virtual. Cuando empieza la sesión, este, sin ser, tú debes de iniciar la plática con algo así, sin ser imprudente ni querer ir más allá, deseo de verdad que te haya ido excelente en la reunión con tu socio. Se va, le vas a recordar que recordaste lo que él te, como que te mencionó, si me explico, la presencia plena, al final, eh, es esa parte de estar siempre presente y tenerlos siempre presentes a ellos. Pero cuando no se lo tengo que estar diciendo, cuando él, él, él lo percibe, estoy logrando mi presencia plena. Entonces, en, en, de lo que vamos a ver hoy, y en un. Cubrir necesidades de ellos, y no mías, lo que es darle lo que ellos están buscando, y no lo que yo quiero, eh, 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 darle, todo eso va generando una, una estabilidad en lo que él está buscando. Y entonces yo le voy vendiendo punto por punto por punto. La primera llamada, la segunda visita, le, le, le hice saber que recordé que viajó por carretera y le pregunté qué tal estuvo la carretera, qué tal el clima, qué tal el calor, si, eh, cuánto tiempo hizo, de dónde viene, con quiénes viajó, cada cosa que él me haya dicho, yo la debo ir registrando, y es súper, súper válido que lleves una bitácora escrita. En un curso anterior hablábamos de, de las, las vitaminas del cerebro, y hablábamos del omega-3, alguien por ahí nos, nos, nos recomendaba el jengibre, en fin, hubo muchos tips en cuanto a la mejor vitamina del cerebro, pero hoy, ayer, y mañana, la mejor vitamina del cerebro, del cerebro, es un papel y un lápiz. Entonces, si yo, eh, tengo el nombre de Ramiro, y, eh, en mis notas que voy haciendo de Ramiro, voy anotando, tiene un socio, se llama tal, se dedica, es ingeniero, petrolero, vive en tal, y llevo una bitácora de todo eso, y me voy a entrevistar con él, le doy una revisada, y, y, y tengo una presencia plena de él, y cuando haga contacto, él va a percibir todo lo importante que es él para mí, y, y que va a tener claro, que cada cosa que él me diga, yo la valoro, y, y le doy el peso que él, que, que amerita, cuál es el peso que amerita, el peso que él es, le está dando. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Eugenio. Ahora, todo esto nos lleva a pertenecer a su tribu, lo, se los he dicho mucho, pero me gusta ser muy claro, no es ningún tema, eh, despectivo, el referirnos a los gremios de personas como tribus, somos tribus, nos agrupamos, no, 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 no es un tema despectivo, eh, ni de segregación mucho menos, simplemente hay tribus de golfistas, hay tribus de banqueros, hay tribus de jugadores olímpicos, porque entre ellos, cuando nos reunimos con nuestra tribu, hablamos de lo mismo, tenemos los mismos tópicos, tenemos los mismos gustos, tenemos las mismas capacidades financieras, o por lo menos para el tema que nos compete, tenemos las mismas capacidades financieras. Un ejemplo, voy a jugar boliche, entonces, tengo un grupo de amigos, y jugamos torneos los jueves, llegamos los jueves a jugar, llegamos a las mesas, sacas tu bola, sacas tus zapatos, y empiezas a jugar. Todos los que estamos ahí, tenemos el mismo nivel socioeconómico, porque tenemos disponible el jueves en la tarde-noche, nos gusta socializar con extraños conocidos, o sea, sé quiénes son, pero no sé ni a qué se dedican, ni nada, es más, sé cómo se llaman, porque juego contra ellos, sé que les gusta por el nombre de su equipo, por lo que están comiendo, por lo que están bebiendo, y somos iguales, pero a mí no importa qué coche tiene quién, qué salario tiene quién, quién es empresario, quién es empleado, quién es piloto aviador, quién es, no sé, enfermero, quién es médico, no importa nada de eso. Entonces, se genera un estándar socioeconómico, automático, desde la aceptación, que a lo que vamos en ese momento es a jugar boliche. Entonces, aquí, esa parte de tener al cliente siempre presente y darle importancia a todas esas cosas que él nos está comentando, él no se da cuenta en una plática la cantidad de información que me está proporcionando para yo ser capaz de demostrarle lo mucho que me interesa, y lo pendiente que estoy de todo lo que él me está diciendo. En una plática sencilla, en una plática amena, donde qué tal, cómo estás, bien, nada más un favor, fíjate que mi hija se quedó en México y pues está yendo a la universidad, entonces me va a hacer una llamada porque necesita que hagamos un pago para un viaje que va a hacer. Si me interrumpen, me permites tomar la llamada, en cuanto suene el teléfono, por favor, no te preocupes, te dejo tu espacio y toma tu llamada con calma. ¿Se dan cuenta todo lo que me dijo? Tiene una hija, es universitaria y va a hacer un viaje. Si tú eres capaz de manejar esa información, te estás metiendo a su tribu, las personas que estamos interesados en nuestros hijos, y que por encima de lo que sea de mi inversión, del mismo patrimonio de mis hijos, ellos son prioridad para mí. Entonces, esa es la parte de ir reconociendo sus tribu, de qué le gusta, a qué se dedica, le da miedo volar, le gusta volar, le da miedo manejar en carretera, no le es rentable estar volando tanto, prefiere manejar, aunque no está tan a gusto. Todo lo que no es una plática coloquial, formal, de negocios ya, avanzando hacia una inversión, toda la información que me da, no se debe concretar en escuchar su resumen. O sea, el resumen, si suena mi teléfono me voy a parar. Ah, ok, ok, está bien. Es una persona educada que me avisó que me va a parar. No, no me concentro en eso, me concentro en todo lo que me dijo anteriormente, para realmente tener toda esa información que me va a permitir demostrarle el interés que tengo en lo que a él le compete y lo ocupa. Esta parte de la pertenencia de tribus, fue la manera coloquial en la que nos empezamos a identificar y todo fue a través, a raíz, perdón, de la identificación de grupos musicales, de de tribus con gustos musicales diferentes, donde alguna vez que salieron, apareció una tribu que se hacían llamar hemos, que eran peculiares por sus cortes de pelos y sus maquillajes, y los darquetos por su por su lado decían que les estaban plagiando una imagen. En esta disputa absurda entre ellos, y hay una anécdota muy buena, que cuando hubo una confrontación ya de llegar a agresiones físicas, pasó una tribu de arekriznas caminando entre ellos y los apaciguó, y pues ahí fácilmente identificas, pues existen los emos, existen los arekriznas, existen los arquetos, y bla, 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 bla. Entonces, de ahí viene que nos empezamos socialmente a identificarnos como tribu, pero los estudios de las tribus en sociología vienen desde toda la vida, y Maslow nos lo explica de manera muy clara. Maslow nos dice que cuando tienes tus necesidades fisiológicas cubiertas, que es el poder respirar, el tener un techo, tener alimentos, poder vestir, tener cubiertas sus colegiaturas, en fin, cuando estás relajado, en ese momento te puedes dar la oportunidad de avanzar. Entonces, aquí es donde nosotros decidimos dedicarnos a un proyecto tan importante, tan interesante, tan benéfico como ACUN, y formar a ser parte de la tribu de personas que van a comprar ACUN. Si yo no pertenezco a su tribu, si yo no sé de qué hablan, si yo no sé qué es un par 10 en golf, si yo no sé lo que es un esper en boliche, si yo no sé lo que es la boa, la proa, la popa, probablemente no estoy dentro de sus tribus. ¿Qué hablan ellos? ¿Qué les gusta? ¿Qué debo conocer? Hace poco me me hizo un esfuerzo de preguntarme, de recomendarles una literatura, y con mucho gusto, no tengo tema, pero yo leo lo que ocupo saber para darle servicio a mi cliente. Sucede que mi cliente es fanático del fútbol, que no sé, ok, pensemos en el Atlas, en Guadalajara. No tengo idea, pues me documento, me documento, sin mentirle, sin decirle que soy fanático, pero si él toca un tema, tengo una respuesta. Entonces, cuando yo tengo cubiertas mis partes fisiológicas, comer, beber, tener un techo, tranquilidad familiar, estabilidad económica, financiera, decido integrarme a la parte de ACUN, y eso es lo que me va a dar seguridad. El tener, el poder desempeñarme, pero a mayor conocimiento, mayor seguridad voy a tener, porque aquí viene la parte más importante. Yo puedo decidir ser parte de ese grupo, yo decido hoy ser golfista, y me voy a integrar a una tribu de golfistas, y me voy a comprar mis palos de golf, mi bolsa, mis zapatos, mi gorra, todo el show, mi guante, y voy a ir al grupo. Aquí viene la parte importante, que aquí viene mucho de lo que nos decía Ramiro hace un momento. Si yo puedo estar convencido, decidido, de pertenecer a esa tribu, el tema es que esa tribu me acepte. Entonces yo decido ser bolichista. Vamos a hablar de algo más, más banal. Decido jugar fútbol, y me voy con un equipo, y cuánto cuesta, no, pues la descripción cuesta tres mil, el uniforme mil quinientos, aquí está, y cada partido mil pesos del arbitraje. Ah, va, nos vemos el domingo. Ok, llegué, me vieron, me aceptaron, los vi, los acepté, me gustó el uniforme, les caí bien. Ok, ya, ya formo parte de la tribu. Pero, ¿qué crees? Llegué el domingo, el día del partido, y yo no doy una. O sea, no tengo la idea de, no sabía que el balón era redondo. Eh, no sabía cuántos, que eran once jugadores de cada banda. ¿Qué va a pasar? La tribu me va a rechazar. Y es aquí, aquí, donde el hecho de tener muy consciente que cada paso que vas dando es una venta, y él, él te está haciendo una adquisición, que toda la información que él te da a ti es oro, y utilizando tus palabras, si me lo permite, Ramiro, el, 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 el sustentar la presencia plena que él tiene en mí, es tan sencillo como haber tenido conciencia de todo lo que me dijo, y tener claro cuáles son sus tribus, cuáles son sus gustos, qué le gusta, y mantenerme siempre ahí presente. Y eso fue solamente tener atención de las pláticas que él me dice, de los comentarios que él me dice, no de las conclusiones. Volvemos al ejercicio de hace un rato. Es que fíjate que mi hija se quedó en México porque estudia y me va a hacer una llamada porque hay que hacer una transferencia porque va a ser un viaje, entonces te voy a interrumpir en la plática cuando suene mi teléfono. Tienes dos opciones, quedarte con la conclusión, estar pendiente de que suene el teléfono y decirle, por favor, adelante, te dejo solo, estás en tu casa y salimos. Ok, esa es la conclusión. Y si esto es un excelente servicio, le diste su espacio, y ¿qué pasó con todo lo anterior? ¿Dónde lo dejaste? Entonces, si tú, si tú captas toda esa información anterior de que es papá, de que le da prioridad, de que su hija va a viajar, de que se puede quedar sola en México y que él viaja tranquilo, que hay confianza padre e hija. Imagínate toda la información que te digo. En cuántos puntos tú puedes subirse a cualquiera, subirte a cualquiera de estas tribus. Y en el siguiente contacto, oye, no quiero ser invasivo, ni mucho menos cómo le fue a tu hija. ¿Cuándo se va? ¿Ya se fue? No, fíjate, y te vas a dar cuenta del entusiasmo, porque le estás hablando de algo que para él es importante. ¿Qué va a pasar si de repente llega y te dice, oye, ¿cómo ves que México volvió a perder? Y la persona odia el fútbol y es antiselección mexicana. ¿Y tú crees que hablar de una derrota más contra Estados Unidos es un tema de que hay que hablar con todo mundo? No. Me explico cuál es la diferencia. Una vez que logras estas presencias plenas, porque él ya te va a reconocer a ti como alguien que esté interesado en él, aquí es donde viene la estima, y es donde viene la integración entre las dos partes. Una vez que logras estos escalones, es cuando logras el éxito. Y lo que más nos da como autorrealización, nosotros lo concretamos como el pago de un anticipo y la reserva de una unidad en un proceso de preventa. Entonces, hay que tener muy claro cómo en todo momento estamos vendiendo y cómo vamos avanzando. Si en algún momento de esos procesos, en alguna de esas entrevistas, él no me compra mi interés por él, mi interés por lo que le gusta, mi interés porque sé que lo que va a hacer es una inversión y le di los números. Porque he sido pulcro con mis palabras, como nos lo dicen los cuatro acuerdos y quería demandarle fotografías y se las mandé y demandarle un correo y se lo envié y demandarle un whatsapp y se lo envié. No estamos hablando de seguimiento, estamos hablando de venda, te lo vendo, hoy te vendo mi profesionalismo, hoy mi interés, hoy te vendo mi conocimiento y le voy vendiendo y vendiendo y vendiendo y voy subiendo, subiendo, subiendo en la escala de la pirámide de Marlouk, hasta el momento en el que el estime me va a decir, mire, tengo estas dudas, pero ya no está hablando con un vendedor, ya está hablando con un conocido, por no llegar a la palabra amigo, que les aseguro y lo deben tener, espero que tengan la experiencia, todos nuestros clientes se convierten en nuestros amigos, pero no lleguemos a ese punto de romantizarlo. Al final se va a convencer que está frente a un profesional y que es con él con quien se puede transparentar cuáles son sus dudas reales, empezar a dar soluciones y concretamos, ¿de acuerdo? Ok, preguntas, comentarios, observaciones, los escucho y los leo. Venga, venga, no hay comentarios fuera de lugar, todo suma, absolutamente todo suma y de eso estamos hablando. Cuando una persona me hace un, estoy viendo una plática coloquial, si tengo una escucha abierta y estoy pendiente de todo lo que me está diciendo, cuando yo vuelvo a tener una segunda plática, se va a dar cuenta que sí me interesa esa persona, que en algún punto por ahí dijo que odiaba el reggaetón y en algún punto, no, vamos aquí a comer aquí, no, sabes que aquí de repente toca el reggaetón, vamos a otro lado. Wow, a lo mejor ni se acuerda que me lo dijo y va a decir, qué padre que tampoco le gusta a él esa música, ¿no? A lo mejor va más allá y dice, ay, se acordó que no me gusta, no importa, al final le estoy dando algo que él no me ha pedido y está recibiendo. Pues eso se llama empatía. Adelante, adelante. Eso se llama empatía. A lo mejor, como tú lo acabas de mencionar, Sergio, no se llega a una amistad real, pero sí empatizar con los clientes, el sentirse identificado uno con ellos y ellos con uno, eso es, esa es la mejor forma de vender. Completamente, de todo. ¿Estás de acuerdo conmigo que de todo, del interactuar social, el actuar sin empatía, es lo que nos ha hecho una sociedad tan agresiva? Te vas en el carro y te van, toque y toque y toque, ay, este escándalo. ¿Por qué no somos empáticos? Yo puedo traer prisa, pero no pasa nada si llego tarde. Él puede ir a una emergencia médica, pero lejos de pensar en ser empático con esa persona, ay, escandaloso, bríncame, y me pongo agresivo y es donde vienen todas estas confrontaciones sociales por la falta de empatía. Imagínate a nivel cliente, si teniendo tanta información, si teniendo una presencia plena, tengo empatía con él, al final la empatía me va a generar el hecho de que él sepa que lo tengo presente. Me pongo en tus zapatos, tienes una emergencia, me pongo en tus zapatos, necesitas hacer números, no te voy a presionar, pero te voy a dar, te voy a dar continuidad. Entonces, es, sí, la empatía es medular. Celi, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Buenos días a todos. Buenos días, Sergio. Pues a mí, cada oportunidad que tengo de estar aquí, me trae algo y lo agradezco infinitamente. Me queda claro que el hecho de estar vendiendo en este momento, o más bien no vendiendo, estar ofreciendo el desarrollo de un nivel alto para personas de un nivel socioeconómico alto, definitivamente no creo posible convertirme en un amigo, lo veo de esta forma, de ellos, posiblemente sí, posiblemente no, no estoy descartándolo, pero el querer seguirlo de esa manera, no, me voy a convertir en su amigo, pero me ocurrió algo esta, esta semana o la semana pasada, que me hace una analogía con lo que estás diciendo. Estamos preparando unos videos que vamos a hacer y la presentación de, o sea, presentar el producto a varias personas, ¿ok? Hacer la presentación grande y muy jugosa. Y yo me estuve preparando para ello, pero yo notaba que cada vez que alguien daba la presentación del proyecto, hablaba de Hospital San Ángelo, hablaba de, de cosas que yo preguntaba, ¿y qué es eso? Y Los Ángeles, perdón, del, el hospital Los Ángeles, que podría ser el que esté en la zona, en fin, ciertas cosas de las cuales yo decía, ¿y qué es el hospital Los Ángeles? No, no, no tenía idea. Y entonces me metí al, al Google, ¿verdad? Al Mr. Google y, y aprendí, no tienes idea de cuánto, de varias cosas, tanto del hospital como del GNP, no soy de ir a esos lugares, pero yo ya aprendí cuántos, cuántos acaben, cuándo se fundó, por qué es GNP, o sea, simplemente me metí al Google y yo ya tuve una, una información que hasta cuando, solo, no, no, no solo para hablar con mi cliente, sino cuando voy a dar la presentación global que ya tienes que abarcar todos los temas, me ayudó muchísimo, y esto que me estás diciendo, pues, es, definitivamente, si no me voy a volver un, este, un amigo de los posibles clientes, los posibles leads, definitivamente voy a informarme de qué es lo que ellos gustan de hacer, qué golf, bueno, pues me voy a meter mínimo a averiguar qué es el golf, porque yo solo sé que es un palito que se batea, una bolita, pero no tengo la menor idea ni de cómo se llama ni nada, y ten por seguro que hoy, y aquí entre mis objetivos ya puse, averiguar, porque hay tres campos de golf junto a, a Mayab Resident, y no puede ser que yo no sepa qué es el golf, qué es para el que, no lo sé, así que lo voy a averiguar, gracias. A ti, Celi, agradezco mucho tu transparencia, y va a ser muy fuerte, pero quiero ser muy coloquial, ok, yo te puedo decir que soy amigo del tendero, realmente es mi amigo, o sea, no voy a pasar una navidad con él, ni me voy a ir de viaje, pero si lo veo triste, qué onda, cómo estás, qué te pasó, bien, fíjate, y si de algo me congoja, sé que le puedo platicar, si me explico, o sea, ese es el, pero por eso les decía, mantengámonos en el límite, no hablemos de amistad, y te vas a acordar de mí el día que, que, que te vean y te lleguen y te den un abrazo, hola Celi, ¿cómo estás? Y dices, ok, te vas a acordar de mí, y cuando te compres tu departamento de Acún, te vas a volver a acordar de mí, pero lleguemos al punto de la, de la confianza, ya sabe que realmente es un profesional con el que tiene en frente. Gracias, Celi. Ramiro, adelante, por favor. Muchas gracias, para sumar un poquito a lo que es la, la presencia plena, lo que estabas comentando, tiene mucho que ver con la escucha activa. Todos nosotros, cuando llegamos a una reunión, llegamos con una serie de narrativas, de lo que ocurrió en el transcurso, de lo que viene de casa, de lo que viene de la familia, y llegamos con el cliente y queremos memorizarnos de qué tamaño es el departamento, de qué tamaño es el, qué diferencia hay entre uno y el cinco, y olvidamos desconectarnos de todo eso, y empezar a escuchar verdaderamente a la otra persona. La escucha activa es el estar presente, pero también no permitir que nos meta ruido nuestros pensamientos, sino que el que haga eco sean las palabras del cliente, y ese es el proceso también, el que nos ayuda cuando tenemos una reunión con el cliente, el poco a poco verlo escuchando, porque también nos permite ir a estar olvidándonos de todo aquello que nos llevó ahí, y estar presente y entrar en sintonía con la conversación, porque es un, la conversación, el diálogo es como un baile, ¿no? O sea, voy a poder conversar con la persona en la vida, que lo escuche, que me escuche, que le platique, que me diga el cómo muevo las manos, el qué le digo, el cómo lo saludo, pero me permite también en la escucha activa quitarnos esos ruidos y esas narrativas que tenemos a veces, ¿no? Hay unos que somos de la religión A, de la religión B, entonces ese tipo de cosas nos deben, nosotros debemos de poner un punto neutro y escuchar, y cuando llegar con el cliente, que la clave de la presencia es realmente escuchar, no estar adelantados en que ya le voy a presentar esto, ya le voy a presentar lo otro, la misma conversación te va llevando a un tema y a otro, pero tú tardas de tener el control del tema A, presentación personal, de quiénes somos, cómo estamos, dónde estás, de dónde vienes, a mí me ocurrió con un cliente, estaba en una situación que se veía distraído, y le platiqué, oye, ¿estás bien? Si no, regresa otro día, y sí, tuvo un accidente en su casa, entonces hicimos, agendamos para la otra fecha, y lo agradeció toda la vida, es un detalle de llegar y estar presente, porque llegamos y no sabemos ni siquiera cómo viene la persona, a veces nuestra conversación le va a ayudar a que se olvide un poco de lo que trae atrás, y en ese momento le puedo dar incluso una isla, ¿no? O un momento de tranquilidad y de paz, que haga que se desconecte de todo aquello que trae allá atrás. Es cuanto, adelante. Muchísimas gracias, Ramiro, que, 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 sí, te lo digo muy claro, me, no soy un capacitador de filosofía, porque pues hay temas muy personales, pero de verdad, tú, tú, lo bases y lo sustentas muy bien, y lo pones de manera clara y metafórica, muy clara, una, una, la escucha activa es como bailar, nunca había, eh, comparado, habían hecho una comparación tan clara, pues si me das el paso, yo te sigo, ¿no? Entonces, pero, si no, pues mejor, no sé, cada quien por su lado, y hacemos una cosa más loca, pero si vamos a bailar, ponme el paso, yo soy capaz de seguirte. Eh, muchas gracias por tu comentario, eh, siempre interesante. La escucha activa tiene, eh, como enfoque el hecho de, de estar conscientes de que sí estamos escuchando, pero la activamos cuando interactuamos con él. Eh, si, si yo me espero la conclusión, todo va a ser un ok, si, lo entiendo, y siempre dándole por su lado. La escucha activa es aquello de que, ¿cómo? ¿A poco ya tienes un eje en la universidad? Uy, estás bien joven. Ok, me comentabas adelante. Entonces, ir interactuando con él, ir, 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 ir platicando activo de lo, de la información que él me va dando sin conciencia de lo que me está diciendo, yo obtengo más información. No es que estamos pensando cuándo hacer la inversión inicial. Eh, ok, estamos con quién vas a hacer tu inversión, con tu esposa, ni siquiera con tu esposa, eh, con tu pareja, porque yo no sé qué tipo de pareja tenga la persona. ¿Me explico? Entonces, eh, con tu, con tu pareja, con algún socio, con la familia, cuéntame. Eh, porque me está, entonces yo ya sé que estoy trabajando contra otra persona. Cuando yo tengo toda esta información, empiezo a identificar dónde estoy parado. Y lo que conocemos como el Foda, las fortalezas, que al final, tus fortalezas son amenazas. Tu peor amenaza es tu fortaleza. Porque yo ya me, ya le dejé claro que la mejor inversión es ACUN, por plusvalía, por rentabilidad, por amenidades, por ubicación. Y lo que le va a generar en dinero. Ok, entonces, él está en este momento queriendo invertir. Esa puede ser mi peor amenaza. Si él de repente decidiera, si a alguien por ahí le llega, él claro que cada que hable de ACUN va a hablar de inversión. Cada que hable de, y en algún momento se va a encontrar con un trepador que le va a decir, no, no, ¿cómo crees? No, son sueños. Si fuera así, ¿por qué todavía? Y va a empezar. Entonces, esa, esa fortaleza que yo logré con mi prospecto en la parte de inversión, cada que él hable con alguien, la va a empoderar porque necesitamos que las personas de afuera nos reconozcan y nos digan, sí, tienes razón, me estás haciendo muy bien. No, porque si él está perdiendo una oportunidad de ganar dinero con este prospecto, me lo va a querer robar. Y ahí es donde mi fortaleza se convierte en una amenaza. Entonces, tengo que tener mucho cuidado de trabajar mis debilidades, porque ahí están mis oportunidades. Tema tiempo, ¿de acuerdo? Y mi fortaleza es donde más visión debo tener de cuidarla, porque esa es mi peor amenaza. Yo sé que él está convencido de que es la mejor inversión, y con quien hable va a hablar de su mejor proyecto de inversión. Debo esperar que no llegue alguien a tambalearlo, a marearlo, a mentirle, a engañarlo, a difamarme, para quitarme ese negocio que él ve como una oportunidad para él. Y entonces es cuando ponemos a trabajar nuestro FODA desde la ventana de Yohari. Yohari nos explica que tenemos cuatro cuadrantes. El cuadrante 4 es lo que no es importante y no es urgente. Pero de repente, en un descuido, mi Q4 se puede convertir en un Q1. Importante y urgente. Y ojo, aquí puedes perder un negocio. Un ejemplo muy simple. Un ejemplo muy simple. Tengo un cliente que es el más puntual. O sea, para él puedo yo llegar sin bañar. Es un ejemplo extremo, pero quiero ser muy claro. Pero si llego tarde, tengo un problema. ¿Ok? Entonces, en el Q1 es la puntualidad. ¿De acuerdo? En el Q4 tengo todas mis actividades que hago por hábito. Muchos tenemos hábitos previsivos, pero muchos tenemos hábitos ya de solución. Entonces, ¿qué debe de estar con él a las 11? Yo sé que hago 45 minutos. Salgo a las 10 para darme un colchón de 15 minutos. A la hora que me subo al carro, ¿qué crees? No trae gasolina. No llego. Eso fue por no estar pendiente de tu Q4. Pagar el teléfono a tiempo. Si manejas un teléfono de prepago, tener saldo. Los planes de prepago tienen la virtud de que es baratísimo. Evidentemente, tu propio equipo ya es propio. Pero tiene el defecto de que los datos no tienen palabra. Tú puedes seguir teniendo saldo para hacer llamadas, pero ya no tienes datos para navegar. Y no lo checaste. Y cuando sales y pones tu GPS para llegar, te das cuenta que no traes datos. Entonces, tu Q4, que era tener saldo en el teléfono, checarte. Es simple. Ya llegué a la casa, pues abro mi Facebook, afuera, antes de que lea mi red de internet. Abro mi Facebook. Me abrió el Facebook, tienes red, tienes datos. Ya me meto a la casa y me conecto a mi red Wi-Fi. Tengo un plan. Hay que pagar el plan. Hay que ponerle gasolina al coche. Hay que cargar la computadora. Hay que cargar el teléfono. Todas esas actividades, Q4, es esa parte de vender todo el tiempo profesionalismo, profesionalismo, profesionalismo. Tú imagínate que un cliente con el que has tenido, has declarado una presencia plena mutua, has tenido una escucha activa, has estado pendiente, ya hay una empatía, ya te reconoció como parte de su tribu, has sabido llegar y le marcas para decirle tuve un inconveniente, llego 15 minutos tarde. Esa no te la va a comprar. Esa no te la compra y probablemente puedas perder tu negocio. ¿Me explico? Entonces, tenemos que administrarnos siempre entre el Q4 y el Q2. Siempre. ¿Qué actividades hago? ¿Qué actividades? Como nos decía Celia hace un momento, ok, no quiero jugar golf. No me llama la atención estarme asoleando, caminando, platicando con los mismos de lo mismo todo el tiempo. No es lo mío. Pero necesito conocerlo. Entonces, me voy a documentar para que cuando alguien me hable de un verde y sepa yo de lo que me está diciendo, un hoyo en uno, el hoyo ocho, cosas de ese tipo, saber de lo que me está hablando, ¿no? Y planificar prevención, mantener tus relaciones y la mejora continua, que es lo que a ustedes les reconozco cada que iniciamos un curso y lo que estamos haciendo en este momento, que es entrenarnos, capacitarnos y evitar. Y ojo, si llegas al Q3, el Q3 es muy sencillo. Tú puedes estar en este momento preparando el contrato de un cliente y de repente te suena el teléfono de un lead. Yo lucho mucho contra esa parte de querer ser multifuncional, porque cuando empiezo a hacer, no puedo hacer dos cosas a la vez. Yo les hablo del Sergio Preciado. Pero sin embargo, hago cinco cosas en el mismo momento, no al mismo tiempo. Pero cuando me doy cuenta de esas cinco cosas, me concentré en tres y olvidé dos. Porque estaba en tres cosas, me llegó un cuatro, que era un urgente, un contrato, y me llegó un cinco, que era urgente, un cliente que quiere que revisemos, que vayamos a ver una propiedad. Y se me olvidó el uno, que era mandarle un WhatsApp a Celia. ¿Ok? Entonces, ojo con el Q3. ¿Cuáles son tus interruptores? Porque cuando estás en el Q1, es crisis, es caos, es desconcentración, es pánico. Entonces, aquí se pueden, se te pueden complicar las cosas. Cuida tu foda con la ventana de Yohai. Mantente siempre en el Q4 y en el Q2. Y cuida todos esos hábitos que damos por hecho que todo está bien, pero tenemos que prever que efectivamente no se me vayan a convertir en un Q1. ¿De acuerdo? Y bueno, lo hemos visto en diferentes cursos. Cuidemos el pensamiento cognitivo. Todas esas palabras que nos hacen ser reactivos de manera automática, ¿no? Este, vas a comprar, la palabra comprar me suena a mermar mi patrimonio. Vas a invertir, vas a crecer tu patrimonio. Hemos hablado mucho del tema cognitivo, mucho de neurolingüística. Mantengamos muy clara esa parte de que todo lo que yo diga comunica. Y tener muy, mucho cuidado de no usar palabras que creen alertas de descontento contra la otra persona. ¿De acuerdo? Ok. Preguntas ya para salir. Preguntas, comentarios, observaciones, quejas, todo es bienvenido. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? Mataron en Guanajuato a una candidatura de Morena. Hola, Sergio. Vamos a acabar las preguntas. Bueno, es un mundo lo que mostraste ahí. Pero ojalá en la próxima capacitación nos puedas mostrar a mayor detalle, este, dentro de estos, de Yohari tenía, que no escuchaba de él como veinte años, treinta. Este, lo escuché cuando estaba yo en la vocacional en la Ciudad de México, hice dos veces en curso y entendí que es el análisis transaccional. Eh, un poco profundizar lo que son, lo que no sabemos nosotros de nosotros. Este, pero muchas gracias. Entendí perfectamente. Gracias. Sí, coincido contigo. Yohari es todo un tema, todo un tema. Este, a mí me gusta mucho, 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 eh, el, 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 el trabajar con, con, con la ventana de Yohari. Eh, te prometo que vamos a profundizar más, más en el tema. También es alguien, yo creo que es, es de esas, este, de esas, eh, teorías de, de sociología muy olvidadas y muy poco practicadas. Pero, este, te prometo que vamos a ahondar más, eh, en, en el tema de la ventana de Yohari. Que al final, eh, el, 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 la conclusión de que tenemos cuatro cuadrantes y cosas tan banales nos pueden generar problemas fatales. Eh, cosas. Perdón. Cosas como no, 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 no verificar. Se iba a marcar, pero bueno. Ya, perdón, gracias. Cosas como no revisar, llevar el coche a taller para checar el aceite, si va a viajar en carretera, el aire de las llantas, el, el, los datos del teléfono, cargar el teléfono, por Dios santo, ¿no? O sea, cosas que, que ya hacemos de manera cotidiana, de repente las ignoramos y pum, se nos convierten en un problema. Como siempre, un gustazo, gustazo trabajar con ustedes. Eh, es momento de empezar a, eh, sí, gracias, ya, ya los, ya los dejo, porque ya, ya cumplimos el plazo. Gracias, Meli. La semana, para el próximo lunes voy a abrir sesión diez minutos antes. Si se pueden empezar a conectar antes, no perdemos minutos posteriores y los invertimos para entrar. Gracias, 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 Caro. Los dejo, ya, ya, ya se cumplió el récord. La semana que entra, nos vemos diez minutos antes. Podemos incluso hacer un previo y empezamos puntuales. Les mando un abrazo, es Eli. Ramiro, qué interesante tus participaciones, de verdad, muchísimas gracias. Este, y bueno, de eso se trata, no, 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 no se resguarden, no, no, el tema es exponer y y retroalimentarnos todos. Les mando un abrazo, hagan su revisión de su primer trimestre, porque estamos iniciando el segundo y debe ser mejor el resultado que el primero. Gracias, Pati, les mando un abrazo, que tengan excelente, excelente mes de abril. Cuídense mucho, recuerden que todos tenemos un niño dentro, déjenlo que se ponga a trabajar. Les mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos. Gracias, saludos a todos. Gracias, Pati.